Hola, buenos días. Bienvenidos al programa de lectura de la Biblioteca del Verano, Leer Da Color a tu Mundo. Hoy voy a estar leyendo un libro sobre el tema siendo especial. El libro de hoy se llama Los Seis Deseos de la Jirafa por Alma Flor Hada. La alta jirafa otra cola quería porque no le gustaba lo que tenía. Pobre jirafa, no está contenta con la cola que tiene. Pidió ayuda a los otros y dijo el pez, Seis deseos te concedo, uno a la vez. Con los elefantes quiero jugar. Cola de elefante me puedes dar, dice la jirafa. ¿Qué le va a pasar a la jirafa? Vamos a ver. Pobre jirafa, con la cola de elefante casi la horca, el que iba adelante. Oh no, pobre jirafa, con los peces quiero jugar. Cola de pez me puedes dar, le dice al pez. ¿Qué le va a pasar a la cola de la jirafa? Vamos a ver. Pobre jirafa con la cola de pez. Casi se ahoga de una vez. Oh no, no puede nadar, está muy pesado. Con los changos quiero jugar. ¿Cola de chango me puedes dar? Pobre jirafa, con la cola de chango, colgada del árbol, parece un mango. Qué chistoso se parece la jirafa. Con las aves quiero jugar. Cola de ave me puedes dar. ¿Quieres parecerse una ave? Vamos a ver cómo se parece la jirafa. Ay, pobre jirafa, con la cola de ave. En este nido casi no cabe. Está demasiado grande la jirafa. Con los hipopótamos quiero jugar. ¿Cola de hipopótamo me puedes dar? Pobre jirafa, metida en el lodo. Nada se divierte de este modo. Ay, no está contenta la jirafa con la cola de hipopótamo. Mi último deseo voy a usar. A mi propio cuerpo quiero regresar. No estuvo contenta con las otras colas. Vamos a ver qué pasa. Y así la jirafa aprendió esa vez. Nada es mejor que ser uno quien es. Ya está contenta la jirafa que regresó a su propia cola. No le gustó la del chango, ni del popótamo, ni del elefante, ni de la ave. Espero que les gustó este libro. Como la jirafa, ser su mismo es lo más especial que podemos hacer. Nos vemos para la próxima semana. Adiós. Adiós. Gracias.